Continuamos con el curso de Angular y esta vez lo que vamos a intentar hacer es ejemplificar, es decir, que veáis un poquito cómo se hace en la práctica lo que sería la creación de todos estos pasos que hemos dado dentro del tema teórico, para que veáis un poquito por dónde vamos haciendo, ¿vale? Entonces, pasamos directamente a lo que es el código y bueno, veis que yo aquí ya lo tengo funcional, para que veáis un poquito por dónde van los tiros, entonces, para que veáis un poquito por dónde van. Entonces, lo tengo ya aquí funcional, la idea sería hacer algo súper sencillo como esto, ¿vale? Que sería colocar directamente un campo con un botón de sum y un botón de reset, donde yo voy rellenando los diferentes datos, veis que se van actualizando los diferentes valores de los estados, tanto del campo como del formulario que nosotros estamos manejando, ¿vale? Y si yo lo dejo vacío, veis que en este caso, aparecería aquí directamente un mensaje como diciendo que algo ha fallado o que algo no está funcionando del todo bien, ¿vale? Entonces, este es el objetivo que tenemos para ahora mismo, es un formulario lo más simple posible y tal. Entonces, si os dais cuenta, vamos a tener varias cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, lo primero sería crear la clase que nos va a permitir manejar lo que serían los datos, ¿vale? Para que veáis cómo se hace todo esto desde cero, aunque yo ya lo tengo creado, ¿sí? Aunque luego solamente dejemos uno de los componentes, vamos a intentar hacerlo directamente desde cero y vamos a ir copiando y pegando las cosas para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, lo primero sería crear la clase de los datos que nosotros tenemos que manejar. Esto, evidentemente, como veis, tengo una carpeta llamada components, ¿no? Entonces, vamos a crear aquí como un nuevo componente que sería el formulario básico y luego tirar a partir de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a crear primero la clase del componente, vamos a utilizarla y vamos a tirar a partir de aquí. Entonces, esto sería ng generate component. Esto sería components, que es el nombre de la carpeta que yo tengo creado en este caso. Sería barra y le vamos a dar el nombre del componente que yo quiero crear. Será forBasico, ¿vale? Entonces, esto sería como lo primero que necesito hacer. Como veis, efectivamente, se me crea aquí un forBasico, que está aquí colocado. Evidentemente, debería haberme modificado el módulo, ¿vale? Para meterme este forBasicoComponent aquí y esto ya lo tendríamos más o menos hecho. Entonces, el siguiente detalle que tenéis que tener en cuenta cuando vais a manejar formularios en forma de plantilla, ¿no? Que son los que tenemos aquí, es que tendríamos que la parte de importaciones del módulo donde tú vayas a crear ese componente, tienes que meter la importación del forBasicoModule. Entonces, evidentemente, tendrías que meter tanto la importación del componente del formulario que tú vas a manejar como la importación del forBasicoModule aquí arriba, ¿veis, no? Que sería el forModule desde el angular barra forms. Esto sería como el primer paso para poder hacerlo. Para que veáis un poquito cómo funciona, lo que voy a hacer es, bueno, voy a comentar esta línea, ¿vale? Y vamos a traernos el componente que acabamos de crear, que sería app forBasico, ¿vale? Que es este que nosotros tenemos creado aquí. Si todo ha ido bien, deberíamos de venir aquí y efectivamente tendríamos el forBasico que tengo aquí definido como tal, ¿vale? Vale, para que nos funcione bien todo el tema de lo que sería la parte de maquetación y no comernos mucho el tarro, lo que he hecho es una pequeña modificación para poder llegar a incluir dentro del índex principal el código CSS correspondiente a Bootstrap. Esto, evidentemente, dependiendo del uso que vosotros le vayáis a dar, pues podréis incorporar cualquier otra biblioteca gráfica. Yo, de momento, solamente voy a utilizar esta y solamente voy a utilizar lo que sería la parte del código CSS. ¿Cómo lo he hecho? En el fichero index.html, si os dais cuenta, he incluido esto, ¿vale? Que sería el href del último elemento, ¿vale? Que estáis viendo aquí, ¿vale? Y lo coloco el link, le coloco la dirección URL, es decir, no lo tengo ni descargado siquiera, ¿vale? O sea, simplemente lo tenemos aquí puesto. Esto, evidentemente, si vais a hacer una aplicación que sea rollo de intranet, lo suyo sería que la descargarais y la cargarais directamente dentro de las dependencias, pero en este caso lo estoy haciendo por simplicidad, lo estoy haciendo así. Todavía no hemos llegado a la parte gráfica y no me quiero preocupar, de momento, del apartado de la parte de maquetación o del apartado visual. De momento, estamos intentando hacer lo que sería la parte programática de los componentes que nosotros necesitamos desarrollar y por eso estamos con el apartado formularios. Entonces, como veis, estoy intentando coger lo que sería la última versión disponible del elemento que tengo aquí, que en este caso sería el fichero minimizado de Boostra, versión 5.3.1. Evidentemente, tú escoge la más nueva que tengas disponible y ya está, ¿vale? Entonces, esto sería para haberlo colocado. Esto, evidentemente, lo que nos va a hacer es que cuando tú tienes cargado lo que es el formulario, ¿vale? Evidentemente, en el texto que tú tienes colocado aquí, si lo inspeccionamos, veremos que efectivamente aquí están cargadas muchas historias que tienen que ver con la configuración básica. ¿Veis, no? Entonces, hay sobre todo lo que sería el font family, ¿vale? Que está aquí cargado por defecto. Veis que tira, bueno, el robot o todo, es decir, una serie de configuraciones básicas. Entonces, en este caso lo colocan en color gris, en un tamaño de 14 y tal. O sea, todo esto lo está haciendo Boostra por mí. Yo no estoy haciendo absolutamente nada, ¿vale? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Vale, el siguiente paso que nosotros queremos dar sería la creación de la clase que nos debería de permitir poder manejar lo que son los datos del formulario. Entonces, la clase de los datos del formulario vamos a crearla así. Fijaos, ¿vale? De momento lo voy a meter todo en la misma carpeta del mismo componente. Entonces, sería ng-class. Aquí le indicaría la ruta que sería components barra for básico. Y aquí voy a escribir el nombre de la clase que sería form data, ¿vale? Que sería el nombre de la clase que yo quiero crear, donde quiero almacenar los datos necesarios para el sistema, ¿no? Entonces, simplemente pulso Enter. Veis que aquí me ha creado el fichero for-data.ts y for-data-aspect-ts, ¿no? Esto, evidentemente, debería estar en el formulario básico. Veis que están estos dos elementos aquí. Ah, claro, correcto. Me lo ha creado mal porque le he dado el nombre completo en vez del nombre de la carpeta, que sería for-básico, ¿vale? Simplemente lo pego aquí, ya está. Me cargo esta carpeta, la borro y ya está, ¿vale? Entonces, en for-básico tenemos todo, ¿vale? Tenemos toda la información. Tenemos el componente que se carga, ¿vale? Con este for-básico-works y tenemos la clase que tenemos por aquí definida. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería declarar una función constructora, ¿vale? Que nos permitirá poder inicializar los datos iniciales. Yo aquí tengo un ejemplito, que es este que estáis viendo aquí, que veis que lo único que hace es definir una función constructora, que lo único que me permite hacer sería rellenar un determinado dato, ¿vale? Claro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que meter un atributo por cada campo que tú quieras manejar dentro del formulario. Como es un formulario, en este caso súper sencillo, con un único campo de tipo texto, pues simplemente lo vamos a dejar aquí y ya está. Luego haremos una pequeña modificación para ir añadiendo datos al formulario. Ir añadiendo nuevos campos al formulario para que veáis un poco cómo van variando las cosas y cómo vamos necesitando para poder estructurar lo que es la información. Pero bueno, con esto lo tendríamos más o menos hecho. ¿Cuál sería el siguiente paso? Vale, el siguiente paso que nosotros tenemos que dar sería, dentro del componente que nosotros vamos a crear aquí, que sería el componente básico dentro del apartado del código, tendríamos que declarar una variable del tipo del dato que nosotros hemos definido antes, es decir, del dataform, y tendríamos que realizar la importación y la inicialización del objeto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos al apartado de la clase, declararíamos el objeto, normalmente yo lo suelo llamar Moodle, le indicaría el tipo del dato que yo quiero manejar, que en este caso sería formData, ¿vale? Que es el nombre de la clase que yo tengo declarado aquí, ¿vale? Y tendría que hacer el proceso de importación. Vale, vamos a hacer la importación, import formData, ¿vale? Y lo voy a importar directamente dentro del componente, ¿vale? Entonces veis que aquí me ofrece dos opciones, del ejemplo que tenía antes y del nuevo que yo acabo de hacer, donde he colocado el fichero dentro de la misma carpeta. Pues como veis, efectivamente, si yo estoy dentro de este componente y pongo el punto barra forData, pues me va a importar el que yo tengo colocado en este caso, ¿vale? Que sería este que está definido por aquí, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería inicializarlo. ¿Cómo lo inicializamos? Pues por ejemplo, en el constructor, podríamos iniciarlo tranquilamente y decirle this.model igual y decirle new forData y aquí le meteríamos el dato inicial que nosotros quisiéramos para el formulario tal como nosotros lo tenemos definido, ¿vale? Entonces en este caso, tal como lo tenemos hecho, sería súper sencillo, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso que nosotros tenemos que crear sería crear el formulario dentro del apartado de la vista, ¿vale? Entonces, si sabéis un poquito de temas de formulario, sería súper sencillo. Voy a copiarlo tal cual para que no tenga que complicarme la vida con ello. Vamos a copiar la parte de formulario simple y me la voy a traer por aquí al formulario básico, ¿vale? Vamos a colocar aquí un div, ¿vale? Y vamos a copiar esto y vamos a ir explicando qué es lo que hace, ¿vale? Fijaos. Lo primero que hacemos es, bueno, crear un div donde metemos todo. Voy a bajar esto ya porque aquí ya no necesitamos crear más componentes. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, yo tengo el div creado, ¿vale? Y dentro de este div creado tengo el formulario, ¿vale? Y aquí tengo muchísimas cosas. O sea, vamos a intentar explicarlo paso a paso. Fijaos. Yo lo que tengo aquí definido es, por un lado, tengo, bueno, un título, ¿vale? Esto es algo sencillo. Tengo el formulario, que sería como un formulario normal y corriente dentro de... Si vais a presentar algún formulario tipo Bustrap, es la fórmula que se tiene, ¿no? Se tiene la etiqueta del formulario, que averigua el formulario. Y como veis, aquí tenemos un par de modificaciones que son curiosas, ¿no? Respecto a la manera que tenemos de manejar lo que serían los diferentes eventos que nosotros vamos a manejar dentro de ese formulario. Ahora, fijaos. Si os dais cuenta, la manera que nosotros teníamos de manejar los eventos era a través de estos paréntesis que estáis viendo aquí, donde en este caso estaríamos manejando el evento submit. Podéis manejarlo como ng-submit o podéis poner directamente submit. Cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Lo podéis hacer directamente por aquí y tal. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es asociar que cuando se haga el submit del formulario directamente va a ejecutar este método que estáis colocando aquí. ¿Dónde tendría que ir colocado este método? Este método tendría que estar colocado dentro de la clase del componente del formulario que nosotros estamos manejando. De hecho, veis que en este caso a mi webstore me lo dice directamente como diciendo, oye, que este método no existe. Créalo. Y le digo, venga, voy a crearlo, ¿vale? Tal como me está diciendo. Y si os dais cuenta, me lleva a la clase del formulario básico componente, es decir, a la clase del formulario, y me lo coloco aquí. Simplemente para que veáis que cuando yo envío el formulario aquí podríamos poner, pues eso, formulario enviado y ya está. ¿Vale? Sin más, sin comprometernos mucho más. ¿Vale? Volvemos a la plantilla del formulario. ¿Qué más tenemos? Bueno, veis que aquí está colocado esto que estáis viendo aquí, que sería la definición de una variable en la vista, muy parecido a lo que hicimos en el apartado de eventos, donde veis que yo le doy un nombre, en este caso basic form, sería formulario básico, a todo el formulario, que es el que nosotros luego vamos a utilizar para saber si es válido, si no es válido, presentar errores, no presentar errores, o lo que sea. ¿Vale? Y si os dais cuenta, el igualo a ngform, que sería como el método o la manera que yo tengo de asociar el cómo quiero manejar los datos de este formulario básico. Esto si os dais cuenta, lo que hace es definir una variable en la vista y esto sería algo parecido a una función que permite definir o asociar esa variable en la vista a un comportamiento específico, ¿vale? Que sería guardar los datos del formulario que nosotros vamos a manejar, ¿vale? Entonces, con esto lo tenemos más o menos hecho. ¿Qué hacemos con eso? Fijaos, ¿vale? Como veis aquí, tenemos dos botones que están definidos, un botón para poder enviar el formulario y un botón que tenemos aquí para poder resetear el formulario. En este caso, el botón type submit ejecutaría lo que es el submit. Veis que aquí le tengo puestas las típicas clases de botón, ¿no? De botón access y botón default, ¿vale? Aquí podría colocarle un danger, ¿vale? Sí, porque esto resetería lo que es el formulario. Y veis que lo que tengo puesto es una propiedad, que es una directiva, y en este caso es disable. Es decir, me va a intentar deshabilitar el formulario. ¿Cómo va a funcionar? Pues debería de deshabilitar el formulario cuando se cumpla la condición que yo le tengo puesta. Es decir, en este caso se deshabilitaría el formulario cuando, veis aquí, ¿no? Cuando nuestro formulario for valid, ¿vale? No sea valid. Es decir, que sea inválido. Es decir, debería deshabilitarlo cuando el formulario es inválido. Para poder simplificar esto podría ser así. Un valid, ¿vale? Vale, tenemos valid. Y aquí tendríamos que tener también un valid, ¿vale? Bueno, veis que aquí tenemos dirty, bueno, estos son todos los estados que ahora os lo comentaré un determinado momento, ¿vale? Bueno, si yo le pongo valid, ¿vale? Podría colocarlo valid y simplemente negarlo. Es decir, que el formulario sea inválido en este caso, sin ningún problema, ¿vale? Otra de las cositas que son interesantes es que, claro, ¿de dónde viene esto? ¿O esto qué es lo que significa? Significa que tú, a nivel de formulario, dependiendo de las validaciones que tú hayas puesto dentro del mismo, el formulario podrá ser válido o inválido, ¿vale? Que será la manera que nosotros tenemos de validar el formulario. Eso sí, ¿cómo lo hace? Vale, fijaos, ¿vale? De momento he metido un solo campo porque no quiero complicaros demasiado la vida, ¿vale? Entonces, lo único que he hecho ha sido colocar, pues eso, el típico for group, for control, ¿no? Que tenemos dentro de Bootstrap. Y lo que hacemos en este caso es lo siguiente, ¿vale? Definir una label. Es decir, una etiqueta y un input, ¿vale? Y colocamos este div que estáis viendo por aquí que lo que nos va a permitir es poder presentar los errores en el caso de que estén presentes esos errores. Entonces, un label normal y corriente. Veis que tenemos un for name que esto será engancha con el identificativo del campo. Esto nos viene muy bien para temas que tienen que ver con accesibilidad, ¿vale? Entonces, tú colocas en el for del label lo mismo que has colocado en el identificativo del campo del input. Entonces, como que los dos están asociados. Entonces, si hay alguna persona con dificultades de visión, por ejemplo, sabe que ese campo input corresponde a ese label, ¿vale? Entonces, él, cuando utilice un lector de pantalla, ¿no? Un lector de navegador, va a decir, tienes el campo name, quiere rellenarlo, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Lo podría rellenar a partir de aquí. ¿Vale? ¿Cuál es la validación que tenemos colocado aquí? Si os dais cuenta, la validación que tenemos colocado en este caso sería required, un campo requerido. ¿Cómo funciona este campo requerido? Muy sencillo. Si os dais cuenta, esto es una validación típica de las que nosotros tenemos dentro de HTML, ¿vale? De HTML5. Entonces, en este caso, lo que hace es que lo que va a hacer Angular es decir, ah, vale, o sea, que este campo es requerido, es decir, no es un campo que es obligatorio, por lo tanto, tiene la validación de tipo required, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir a partir de aquí? Pues que si este campo, por lo que sea, no valida, es porque este campo no va a estar rellenado y este campo debería estar rellenado, es decir, ni puede estar a null ni puede estar vacío, es decir, no puede ser una cadena vacía, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos la asociación? Fijaos, ¿no? Lo hacemos con este ngModel que estáis viendo aquí, que lo que nos permite es decir, vale, el campo nombre del objeto model va a estar asociado con el campo nombre del input que yo tengo asociado aquí. Es decir, esta sería la relación que nosotros hacemos entre el valor del objeto model que yo he declarado dentro de la clase y el campo que yo tengo declarado en ese caso, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Que cada vez que se actualice, es decir, como evento, ¿vale? Cada vez que se actualice el ngM, va a actualizar el modelo, ¿vale? Con el campo ngM, y luego, por otro lado, va a coger como valor inicial, ¿vale? De este ngM, lo que yo haya establecido en este campo ngM dentro del model. ¿Entendéis, no? Por dónde quiero ir. Y luego, por el otro lado, lo que hacemos es, en esta validación que estáis viendo aquí, es si me va a intentar ocultar este nameRequired, ¿no? Que es la única validación que estamos colocando en este caso, ¿vale? Me va a ocultar si el campo name es válido y el campo name no lo hemos tocado nunca, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funciona esto aquí? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Yo he establecido esa variable en la vista denominada name con esa almohadilla y como veis que en este caso yo le he dicho que esa variable tiene que manejarlo con un ngModel, ¿vale? Es decir, lo que, para poder actualizar esta variable lo va a hacer en base a lo que haga ngModel. Eso significa que cuando yo cambie el valor del campo se va a actualizar esta variable name, ¿correcto? Pero no con el value, ¿no? Que es lo que haríamos de manera normal con el name, sino a través de un ngModel que tiene estas propiedades que vais a ver aquí que son value, and touch, and touch, bueno, ahora os lo comento con un poco de calma. Entonces, si yo ahora me voy veis que efectivamente tengo el name, ¿vale? Tengo el submit y tengo el reset, pero veis que no me deja hacer submit porque este campo no es válido, ¿correcto? Entonces, si yo meto un valor y digo a, veis que ahora sí tengo habilitado el botón de submit y si yo voy aquí a la consola y pulso el botón de submit, veis que me dice que evidentemente el formulario ha sido enviado, ¿correcto? Ahora, la cuestión sería ¿cómo accedo a los datos del formulario? Vale, los datos del formulario si os dais cuenta tal como lo tengo puesto dentro del formulario básico, yo ya los tengo colocados aquí, ¿os dais cuenta? Entonces, yo debería de ser capaz de poder acceder a los datos del formulario. Entonces, si yo hago un console.log de los datos del formulario, es decir, del modelo, de this.model, fijaos lo que sucede, ¿vale? Si yo hago a y doy al botón de submit, veis que me aparece un objeto de tipo for data, del mismo tipo que yo he añadido en este caso y a partir de aquí yo ya lo tendría más o menos hecho, ya lo tendría más o menos marcado. Entonces, si yo cambio el valor y vuelvo a darle a submit, veis que me aparece el valor cambiado y yo ya podría hacer lo que yo necesitaría a partir de este punto y sin ningún tipo de problema. Entonces, si os dais cuenta, lo que tendríamos es, por un lado, ¿vale? Fijaos, vamos a repasarlo. Hemos creado un nuevo componente que sería este formulario básico donde nosotros vamos a utilizar el formulario. Paso 2. Hemos añadido en el componente principal la variable, bueno, la llamada, ¿no?, al custom element que nosotros hemos definido, al componente que hemos definido, ¿vale? Hasta aquí, perfecto. Tercer punto. Hemos tenido que añadir el force module dentro de las importaciones para que nos funcione de manera correcta el tema de formularios. Siguiente paso. Hemos creado una clase donde nosotros vamos a meter un campo por cada dato que yo quiera manejar dentro del propio formulario. ¿Correcto? Nos lo va a devolver y sin ningún tipo de problema. Siguiente punto. Dentro del formulario he declarado un objeto de tipo model, bueno, que sería el modelo que yo quiero manejar, le he declarado de ese tipo y lo he importado para poder llegar a utilizarlo. Y dentro de la función constructora lo he inicializado. Evidentemente, si yo aquí lo he definido como vacío, el formulario me aparecerá inicialmente como vacío, es decir, si yo lo recargo me aparecerá como vacío y si yo aquí meto un dato inicial a que me aparecería el dato inicial. ¿Correcto? Entonces, otra vez, lo voy a dejar vacío como si fuera un formulario de alta, ¿vale? Si tuvieses algún tipo de formulario de modificación tendríais que rellenarlo con los datos originales en este caso tal como estaría hecho, ¿vale? Siguiente punto Tengo ya la variable y ahora que tengo que hacer tengo que hacer la parte de la vista ¿Vale? ¿Cómo lo hago? A través del HTML declaro una etiqueta de tipo form donde tenga un submit donde lo llevo a la función que va a manejar el submit y defino una variable de vista con esa almohadilla diciéndole que se tiene que comportar como un ngform ¿Vale? A partir de aquí ¿Qué es lo que hago? Manejaría el submit como estáis viendo por aquí ¿Vale? Entonces lo que intento hacer comprobar es esto ¿Vale? Si el formulario es válido ¿Vale? Esto lo deshabilitará y no me dejará habilitar el botón para hacer el envío ¿Vale? Luego bueno también podríamos resetear el formulario ¿Correcto? A partir de aquí ¿Qué es lo que hacemos? Muy sencillo declaramos un campo ¿Vale? Lo metemos con su label y su input y su dip con los errores y luego a partir de aquí ya directamente lo que hacemos es asociar a través del ngmodel con el campo que yo tengo establecido en este caso ¿Vale? Entonces esto lo que me permitirá es que cada vez que yo actualice el campo se va a actualizar el dato del modelo que yo tengo establecido y luego lo que hago es declarar como una variable de la vista en este caso llamada name que lo que me va a permitir es poder saber si funciona o si no funciona y a partir de aquí poder ya comprobar el formulario con lo que yo tengo definido y luego ya podría hacer el uso que yo quisiera hacer a partir de ese momento No quiero complicar más el vídeo ¿Vale? Porque quiero que lo hagáis como por pasos y veáis como son todos los pasos Intentar reproducir lo que yo acabo de hacer para que así lo tengáis más o menos claro y luego ya a partir de aquí directamente vamos a intentar modificar crear un campo nuevo meterlo para que sepáis un poquito cuáles son los pasos que nosotros tenemos que hacer a partir de ese punto ¿Vale? Entonces intentar hacer lo mismo que yo acabo de hacer aquí con un dato diferente o con lo que queráis ¿Vale? Y a partir de aquí vamos viendo ¿Vale? En los siguientes vídeos iremos complicando un poquito la cosa para ir incorporando nuevos tipos de campos o poder ir validando otro tipo de validaciones diferentes o diferentes validaciones Así que nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!